La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto, de no ser por mi altura. ¿Cómo estás hablando de alegría? Yo fui a alegría en la escuela. En Buenos Aires. Muy bien. Me gustaría quedarme. ¿Y vos serías cualquier cosa que te pida, no? No. La mezcla impurifica la sangre y destroza la memoria. La mañana te muevo y llame el yzafek. Se juro. No me importa quién es. A mí sí me importa quién es. Los poetas escriben lo que ven. Los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa. Nosotros le interesamos. Los poetas escriben lo que me interesa. 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 Gracias.